Muy buenas Incorporios, seguimos con Unepic y Suchar99 como bien sabéis, así que vamos a continuar por el laboratorio, vamos a ir al sitio de la caja dorada y poco más. En la pasada terminamos yendo a la tienda, por aquí tendríamos un ataque entonces, así que no salen los enemigos porque he continuado directamente después del anterior capítulo, ¿vale? Me deberían de salir unas cuantas babosas y tal. Tengo un miedo bastante atroz. Aunque ahora los rayos me quitan mucho menos, también os lo digo, por la armadura que me compré en la tienda. Y yo quito un huevo también. Esencia mágica amarilla, que será la que necesitemos para este, para el ser que haya por aquí. Espérate, un momento. Por si acaso. Vale. Bueno, lo guapo de las arañas estas, que si les pega, se quedan quietas. Que eso siempre está bien. Como hay, los rayos ya no me quitan ni la mitad de lo que me quitaban antes. Aunque me quitan un poquito todavía. Estas babosas se les puede matar si hacemos así. Las extermináis totalmente. Los cabrones usan... Los doctores estos mierdas. Usan una habilidad para quitarse el arder. El arder. El arder, la verdad. Está bastante bien pensado eso, por su parte. Qué rara ha sido la caída de esa araña, tío. Bueno, ya me he acostumbrado más o menos a este laboratorio de mierda. Y más o menos los vi salvando poquito a poco. Vale. Hola, señor. Vale, este es el que me va a pedir las armas, ¿no? ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí escondido? Una vez fui una máquina construida para hacer galletas, pero mi padre me dio un corazón y me transformó en un orco. ¿Y todas esas tijeras? Por desgracia, mi padre se fue al otro mundo antes de poder reemplazarlas por unas garras. ¿Y para qué necesitabas tantas tijeras para hacer galletas? ¿No sería más lógico tener un amasador o unos moldes? ¿Y si te consigo unas garras nuevas? ¿Qué me das a cambio? Puedo decorarte el jardín recortando formas en los árboles. No tengo jardín. Puedo hacerte cenefas de papel con figuritas. Paso. Puedo hacerte un corte de pelo y dejarte a la última. Va a ser que no. Si me invocas un bloque de hielo puedo hacer que nieve en todo el valle. Es igual, ya te las traigo gratis. Por cierto, ¿dónde puedo encontrar orcos por aquí cerca? Encontrarás orcos carceleros en la torre de la santa. Ahí estamos. La torre tras el puente que es donde hemos estado antes. Pero primero tenemos que subir por esta zona para llegar al espíritu de esta zona. Valga la redundancia. Saca otro bug del rayo. Quiero curarme un poquito. Vale. Vale. Aquí está el espíritu ya, ¿no? Sí. Hola, señor espíritu de este sitio. Despierta, oh gran espíritu puro. Yo te invoco. ¿Quién sois? Mi nombre es Saruman. Y en el nombre de la magia y de todo lo que representa me presento ante ti para que me transmitas tus grandes conocimientos. Decidme, oh gran espíritu puro, qué fantásticos conocimientos podéis aportarme. Puedo mostraros el camino de la alquimia y la magia física. Mi escuela de magia afecta a los cuatro componentes básicos que componen criaturas y en seres, permitiendo manipularlas a voluntad. Como consecuencia, el conjurador juega con las formas y los materiales a su antojo. Para usar los conocimientos de magia física y alquimia hace falta un objeto que representa el corazón de mi escuela, el núcleo de mi cuerpo, la piedra filosofal. Su secreto fue siempre muy bien guardado por mis seguidores y estudiosos. Yo os revelaré el secreto de su creación, pues veo en vuestra esencia un gran potencial que os tornará un gran sabio y maestro. Deberéis conseguir los siguientes ingredientes. Piedra filosofal. Conseguid un buen trozo de pirina, pues es el componente principal. Para ello deberéis descender a las profundidades de la mina donde los clones aún escarban en la roca. Mercurio. Mitad hielo, mitad agua. Sus poderes son formidables. Aún debe quedar un poco de ese metal líquido sobre alguna mesa de este laboratorio. Azufre. Una fascinante piedra amarilla que proviene de las profundidades incandescentes del inframundo. Sólo podréis obtener azufre de una criatura. Fuego y tierra. Mitad hombres, mitad llama. Y para juntar todos los pedazos y unirlos en uno solo, el ingrediente principal para cualquier un sitio de alteración. La esencia mágica amarilla. Pero no podemos hacerlo todavía porque nosotros hemos entrado al inframundo, si es que es una zona, no lo sé. Pero los hombres, yo no los conozco. ...el mundo demasiado fácil. No tiene sentido. ¿De qué hablas, tío? Los espíritus puros son seres milenarios. Y su sabiduría es tan vasta como suena. Me cuesta creer que hayáis sido capaz de engañarlos a todos. Sí que he tenido suerte hasta ahora, ¿sí? Demasiada. Lo mismo si mal listo de lo que te crees. Cera. Pero el tío es para donde subió, ¿verdad? Vale. Daga ondulada. Corta serpientes. Cera. No. Tengo que tenerlo condenado corto al estudio. Ya no me quitan casi nada, tío. ¿Otra de la ondulada? Pues vale. Sabía que no iba a ser tan fácil. Vale. Perra. Ok. Ok. Ajá. Ok. Ok. No es fácil de convencer. Ok. 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 ¡Eh! Creía que no habría nada, pero si en decoración avanzaba. Voy a dejar de ponerme nervioso, por favor. Gracias. Una escoba aquí. Muy extraño que no haya nada por aquí, eh. Ahora vamos a mirar por la zona de abajo, venga. Nooo, ha muerto el fantasma. Nada. Yo le doy, tío. Me estaba preguntándome ya si era imbécil o algo por no darle, tío. ¿Qué cojones? Muérete ya, cabrón. Vale. Me quedo solo en la zona de allí a la izquierda, que es la que voy a investigar ahora mismo. Venga. ¿Qué luz me falta, tío? Lo de allí de antes de... Sí. Voy a ir a darle y ya está. Qué falsos son los rayos, eh. Ahora ya está. Todas las luces del laboratorio encendidas, venga. Pues vámonos. Vale. Ahora tengo que ir a la torre y me queda el jefe. ¿Cuánto tiempo llevamos? 13 minutos solo. Me queda el jefe y... poco más. Solo me quedan dos zonas, eh. Es cuando termine esta. Si se fijáis solo hay dos zonas más con cosas cerradas. Espérate un momento, ¿vale? Un segundo. Vale. Para esta zona creo que me va a servir bien resucitar a este. Me da el científico. Matar golems. Vale, tengo que matar golems. Vale, al matar, supongo que saldrá el nota cuando mate a todas sus creaciones. Vale. Buah. Pues eso va a estar complicado, eh. Porque matar golems es una putada bastante gorda. Lo haré más tarde. Y ahora es la parte extra que siempre hago al final de cuando yo me cargo al jefe y todo. Pues a eso. Hay alguien cerrado en un barril. Vale, buena. Buen golpe. ¿Cuánto espacio tengo ya? Uff, tres solo. Como no. No me he puesto los anillos todavía de nuevo, eh. Vale. Venga. Hasta luego. Lo que no sé es eso, tío. Lo que os he dicho. Realmente. Es mucho más fácil la vida, hombre. Hostia. Hay un goblin dentro de este barril. ¿Qué haces ahí dentro? A saber. ¿Y qué haces tan lejos de tu gente? A saber. A esconder de carceleros. Grupo de exploradores explorar castillo. Pero todos ser apresados. Yo rogar que no traigara carceleros. Tranqui. No te delataré. ¿Y dices que tus amigos están encerrados? Sí. Amigos están encerrados en celdas. Qué ver bajando escalera. Oye, ¿sabes qué? Voy a liberarlos. Así podréis volver a la mina. Ok. Yo agradecer. Yo agradecer. Un carcelero con hacha grande es tener llave que abrir puertas de celdas. Ok. Entonces le pediré gentilmente que me preste la llave para liberar a todos los presos. Un carcelero no dar llave. Sí, lo sé. Es un poco de sarcasmo. ¿Por qué hacéis esto? No pedís nada a cambio. Y ese goblin no parece que posea pertenencia alguna que daros como recompensa. Pues te jodes. Lo sé, Cera. Esto lo hago por Mandela y por todas las personas que fueron injustamente encarceladas. ¿Es Mandela un pariente nuestro? No, qué va. Ni siquiera le conozco. Pero después de Berictus se convirtió en uno de mis ídolos. En fin, vamos allá. A ver si encuentro al cabronazo que tiene la llave y libero a los bichejos estos. También buscaré sus armas. Si no, nunca saldrán vivos de aquí. Las armas son donde están. Pero... Ostia, luego se veía nada. ¡Eh! Un 75% de castillo iluminado. No, ya está... ¡Perigro! Pero esos peligrosos... No, es por aquí la derecha que hay. ¿Se moriste ya? ¿O...? Vale. Garra de barroco. Oh, las garras para otro, es verdad. Debería matarlo ya o pelarme. Creo que voy a hacer lo segundo que he dicho, porque si no voy a morir y eso no le gustaría a nadie. A no ser que seáis unos putos sádicos. Este cofre está cerrado con llave, vale. Ok. ¿Por qué tienen espíritus de fuego vigilando la puta cárcel? Muérete ya, cabrón. Buah, loco. No me esperaba que no se muriera, ¿sabes? Y esas cosas. Pues bien. Lo que me han jodido son los carceleros, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por dónde está la puerta, no? Ah, tío. Fuera. Vale. Garra de orco. Eh, lo que estaba diciendo. Bueno. El espíritu este no sirve para los orcos, así que... ¿Puedo coger a Coltas? Solo puedo coger a Spyro. Para Bev, Marco o el abrimé la misma se haría de estar fe. Mario. Vaaaale. Procumbre. Si es una talla, caernas. Vale. No, Goldax. Oye, no mueres. Eres muy joven. Para morir otra vez. ¿Por qué no ataca, tío? Es que no lo entiendo. Ah, ese sí, ¿no? Vale. Me has hecho algo ahora, Contax. Le voy a cambiarte porque vas a morir, ¿sabe usted? Vamos a coger a este. Que no me gusta, pero aún mejor que nada es. Vale. Me ha asustado mi propio esqueleto, tío. Me parto. No mates a mi esqueleto, ¿eh? Que es muy buena gente él. Y solo te has olvidado un poquito la vida, coño. Estáis muy tiquismiquis. No os dejáis vivir. A ver, voy a tirar para arriba primero. Vale. Uh, esto conecta con... Vale. No esperaba conectar con eso, tío. Matar carceleros. ¿Ya he matado a todos los carceleros? Vale, hay que matar al jefe de los carceleros, ¿no? Vale. ¿Y aquí habrá más carceleros o qué? Bueno, no había... No había... No había matado ya a todos. Falsos. Ay, Dios mío. Morirse ya, anda. Sí, me ha evitado la llave de... De esto. Me tengo que cargar al tipo ese. Que han dicho antes, pero no sé dónde está. Matar muy fácil a las mascotas, ¿eh? Vale. Vale, aquí están las celdas. Que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y esto va para los jardines, ¿verdad? Sí. Tuve un atajo a los jardines, guay. Parece esto Dark Souls. A ver, venga, vamos a por el tipo que estará en la zona que hemos dejado sin investigar del todo. Supongo. Supongo que será chungo de matar, ¿verdad? Me cago en la puta mesa. Me he caído sin querer, ¿vale? Supongo que con las llaves también podemos abrir el cofre aquel, quizás. A lo mejor, ¿no? Vale. Joder, lo que quita el puto arma este, tío. No, 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 no. Sí, están todas las puertas cerradas con llave. La verdad. Otro alfanje, alfanje mata orcos. Pues esto me iba a venir de miedo para esta zona. A ver, vale. Pero como estamos contra orcos, ¿cuánto tiene? Tiene un poquito menos, ¿verdad? Que tampoco es tanto menos. Llave de las celdas. Guay. Vale. Sin una hacha con la que defenderse, lo matarán. Vale, pues ahora voy a ir a por las hachas, ¿vale? Voy a por las hachas en un momento y ya está. Un segundo. Ahora vuelvo, señores goblins. Voy a por las hachas. Ventra esto es mejor ponerse la de color arcana. Creí que iba a ser un subjefe o algo así. Era otro, pero... Eh, no puedo correr con más objetos. Voy a soltar... Había aquí una cosa que era de una misión que ya había terminado. Esto, ¿verdad? Vale, pues voy a ir un momentazora, voy a vender... Voy a vender a Hard, vale, vale, prueba negra perfecta, también lo hice, esto lo debería haber aprendido. Todas las puedo vender, he comprado algo mejor, vale, y me tengo que equipar los anillos, tío. Vale. Bueno, pues ya está nada mal lo que acabamos de hacer, así que... a ver cuánto tiempo llevamos ya. Veintiséis minutos y no me he hecho nada. Buah. A ver, joder, voy a terminar esta misión al menos. Esta y la otra. Espérate, tengo primeros caminos de regreso. ¿Tienes primeros caminos de regreso? Sí. Pues esto es solo cinco, tío. Son una gozada estos pergaminos. Vamos, la verdad. Venga, vamos a volver... No quería volver a esta. Vale, he cambiado. Aquí tienes tus garras. Ya podrás ser un orco completo. Oh, muchísimas gracias. De nada. Pero, tío, un orco nos va diciendo muchísimas gracias. Eso es una maricolada. Tiene que gritar y decir... ¡Luktar Hogar! ¡Luktar Hogar! Yo no necesitaré más estas afiladas hojas de matar. Ojo, maldita Eduardo. Eduardo menos tijeras. Por si no conocéis la referencia. Espada, eh. Causa el triple de daño cuando se ha conseguido un ataque crítico. Crítico con la espada aumenta. Daño extra con hielo y con arcano. Pero tiene muy poco ataque, tío. Aunque eso de... No sé, tío. A ver cómo son. Mira, pedazo de espada. Pero me gusta más esta, tío. Tiene más ataque y todo. A ver, vamos a... Vamos a volver... Hacia... La zona de la torre aquella. Por aquí. Y por aquí tengo que ir hacia arriba. Hacia la derecha, ¿no? Tirado desde aquí, ¿no? Tirado hacia arriba, que es donde estaba el jefe, puede ser. Sí, aquí está la puerta del jefe. Y ahí están los dos cofres con las armas que necesito. ¿Cómo está el daño de la armadura? Si lo acabo de conseguir. 98, ¿vale? No es para tanto. ¿Cómo no me vais a robar, cabrones? No, tío. No, tío. Voy a ponérmelo otra vez. Porque esto es una mierda. Muy buena, Victor. Hachas de trasgo. Pero había muchas celdas, ¿eh? Vale. Ahora sí. Usemos esto. Bajamos aquí. Nos curamos. Un alche de combate de mierda. Lo hemos conseguido. Uff. En serio. Pues nada. ¿Habrá que matarlos otra vez? Tampoco es algo tan grave, ¿eh? Vale, señor trasgo. Ah, viene conmigo. Vale. ¿Qué es lo que hace esto? Aquí no hay nada. Vale. Hay unas jaulas en las que no hay nadie, ¿vale? Quita 65, pero bueno. Menos en nada, ¿no? Toma, para ti, compañero. Abajo he visto que había otro Me acuerdo ¿Por qué los encerrarían, tío? Vale, señores, venidse por aquí ¿Se imagináis que me traicionan? Espero que no lo hagan Por su bien, vamos Pero que morirían bastante jaro Vale Por aquella zona había Diez jaulas, por lo menos Tienen la habilidad de teleportarse Como veis Siempre es útil teleportarse Mira, subido de nivel Estupido de nivel No, porque había subido ahí Eso sí Subir un par de narcos Voy a subir En sanación uno Y en armaduras otro Sí Entonces me dará la llave él Supongo No, no se queméis No se queméis Retards Sois subnormales No se queméis Por Dios No, tío Han muerto dos Putos retrasados Putos subnormales Loco Han muerto dos Porque se han quedado ahí parados Pues nada Ahora ve tú Y se lo dices A tu colega Loco Que sois Subnormales Moribundos Está dándole una paliza A uno de ahí arriba Lo han dejado fino Fino, fino Vamos Pero creo que ha muerto otro Tío Joder Se creíais Eh Que no me iba a dar cuenta Que había aparecido Tres de la nada Sois muy poco sigilosos Sois demasiado sutiles Los últimos dos Están aquí No he podido liberarlos A todos Algunos murieron En el camino Vale Vámonos Señores Listo Todos tus amigos Han sido liberados Y los carceleros Destruidos Ya podéis volver a casa Yo agradecer No tener nada que dar Solo llave que encontrar No saber para qué servir Vale Llave que Para abrir el cofre Bueno De nada Estos goblins Me están siguiendo Son demasiado estúpidos Y débiles Como para sobrevivir Seguramente Os han dado Por alguna especie De líder Aprovechad Eso en vuestro favor Y usadlos como escudos Supongo que si se quedan aquí Los volverán a capturar Pero si me siguen No pasarán del siguiente guardián Si es que llegan En fin Pues solo me queda Una alternativa ¿Pensáis en sacrificarlos? No es mala opción Llevarlos a la mina Pensaban llevarlos de vuelta A su casa Vale 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 A la mina Con los demás goblins Pero Que opción tan estúpida Usar los estúpidos Colocadme de cañón Los llevaremos También Vale En esta parte En la siguiente Los cargaremos al jefe Llave desconocida Que es para el cofre aquel Así que Miren todos conmigo Ahí El tropel Vale Bolsa mágica Bolsa mágica A ver Bueno Primero voy a Copiar esto Y el segundo Bolsa mágica Que es lo que he conseguido Aquí Incrementa la capacidad De tu inventor Y podrán derivar De objetos o más ¿Qué hace? Que se amplía uno para acá ¿No? En lo que se está haciendo Creo que sí Sí, se amplía uno hacia la derecha Una columna a la derecha Ya está Eso está chulo Tío Ya tenemos un pedazo de inventario Venga, vamos a las milas Señores Seguidme De nada De nada Tú siempre amigo Tú siempre bienvenido Nos matacarán Ya me he hecho unos amiguetes Aquí en el castillo Amigo de estas miles criaturas Sí ¿Por qué no? ¿Acaso serías tú mejor amigo que ellos? Desde luego Soy superior a esas criaturas en todo Pues venga Demuéstralo Demuestra que puedes ser mejor amigo que los goblins No he de demostrar Claro Vaya un cagao A ver Tendría que Aquí tenía que conseguir algo ¿Me atacarán ahora las bestias estas o no? ¿Los hermanos de él me atacan? ¡Eh! Está bien que he hecho esto Está chulo Ahora vamos a me atacan los goblins ¿Pero necesitaba? ¿Qué era lo que necesitaba? Gran piedra de pirita Pirita, ¿no? Vale Pero ¿Mineros? ¿Dónde había? Tío Es que no me acuerdo Por aquí quizás Hola señores ¿Tenéis pirita por aquí? No, ¿no? A ver por aquí No, aquí están las tartas estas Vale, voy a dejarlo por aquí Corpo, adiós 38 minutos, ¿eh? De partida En la siguiente nos cargaremos al Guardian Y poco más Gracias por estar ahí Y hasta la próxima Arriba